Bueno, 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 bueno Hola y buenas a todos, aquí Popeye comentando un video Gameplay más, aquí con mi voz de mierda En mi canal de mierda, y bueno El día de hoy me apetecía hacer una review de este GTA Vice City, de mis primeras impresiones Y bueno, que les puedo decir del GTA Vice City, Grand Theft Auto Vice City Bueno, en base a mi experiencia jugando este juego en muchísimas consolas Tanto Playstation 2, Xbox nunca lo llegué a jugar Este, PC, Playstation 3 Este, Playstation 4 nunca lo llegué a jugar Porque más bien es más que lo mismo que la versión de Playstation 2 Pero bueno, que les puedo contar, que les puedo contar de Grand Theft Auto Vice City Bueno, en lo personal, en el tiempo que he estado jugando GTA Vice City Este, hay fallos O sea, hay varios fallos Hay muchos fallos Este, pero no es algo como que tú digas como que Ay no, es injugable el juego No, la verdad es que sí es posible de jugar Pero son un poco troll, son un poco cagada Por ejemplo, les voy a dar un fallo ahorita mismo Que lo descubrí más bien haciendo estas misiones de Pizza Boy Este, no sabía O sea, que Es algo que me he quedado impresionante Flipando, más bien Me quedé flipando Miren esto Me acaba de quitar vida Por chocarme contra una pared Ok, si tú aplicarás esto En un juego como Grand Theft Auto 4 Grand Theft Auto 5 O juegos de De, sabes, de moderna generación Juegos modernos Juegos en los cuales tú digas Coño, esto Esto, vaya Esto sí que es realismo, ¿no? Pero, a ver Estamos hablando De Grand Theft Auto Vice City Grand Theft Auto Vice City Un fucking juego En el cual tú fucking saltas al mar Te mueres Porque no puedes nadar Si te das cuenta No se puede nadar Ok ¿Y qué les puedo contar? Bueno El juego está El juego está bastante bien El juego yo pienso que tienen un gran potencial Tienen algo Buenísimo Tienen algo Muy bueno Tienen algo muy bueno Entre las manos Pero honestamente Le falta Un poco de pulimiento A la cantidad de glitches que tiene el juego ¿Sabes? Es más bien Está bastante bien En lo personal En el tiempo que lo he jugado Me costó un poco Acostumbrarme a un par de cosas Por ejemplo A la mirilla Al sistema de combate Al sistema de apuntado Dado a que no es Parecido para nada A lo que era De la antigua generación ¿A qué yo me refiero? Ok Voy a darles una demostración A lo que yo me estoy refiriendo Porque el juego Vamos a decir que estás En un combate Cuerpo a cuerpo Pero en un combate Con rapeatones Vamos a decirle Oh y otra cosa Para que veas Para que vean De que el menú Se sigue escuchando Exactamente igual Como el de Grandes Fotos San Andreas No es la gran cosa Honestamente No es algo Como que tú digas Como que No, no puedo vivir Sin esto No es algo Para tampoco Cortarse las venas Tampoco Ok El juego Como les digo Tiene bastante potencial Pero que pasa Tiene fallos Tiene fallitos Pero son Reparables Se pueden solucionar Simplemente le agregan Una actualización Y ya Ya está Ok Algo que Por ejemplo Déjenme buscar Otro peatón Que no es un policía Este Por ejemplo Cosas que tiene Por ejemplo El sistema de apuntado Por ejemplo Ven Yo estoy moviendo el análogo Ahorita mismo Ven cuanto se demora Ahorita Ok Bueno Esto tiene una solución Que siguiendo aquí A opciones Y cambia la configuración De la sensibilidad De la apuntar Y la sensibilidad De la mira Bueno Y etc Eso se puede solucionar Eso no Eso lo descubrí Mientras jugaba Grande Photo 3 Y En brevas Le voy a subir un video Hablando de Grande Photo San Andreas Cuáles son las cosas Que han añadido Y las cosas buenas Que tiene Que tiene Lo he estado jugando En estos últimos días Y tiene cosas Impresionantes Más bien Me han dejado Wow Me han dejado Flipando Este Que más le puedo contar Este Honestamente Me parece una excelente Remasterización Más bien Roxar apuntó Excelente En utilizar El motor De Unreal Engine Para este juego Y me parece Impresionante Más bien Es increíble Lo que han hecho Con este juego Me parece Gráficamente Me parece bestial Como Como lo han mejorado Como lo han hecho A este Sabes Con este Con este motor Gráfico Me parece Increíble Este Que más le puedo contar Este Ahorita quiero comprobar algo Porque He estado descubriendo Detalles que han agregado Como por ejemplo Que cuando cambia la radio O sea Cuando cambia la radio Agregaran detalles Como por ejemplo Que ahora si Los personajes Como que hacen Movimientos Para cambiar la radio Otra cosa Déjenme mostrarles Para que vean Bueno En Grandes Fotos Bay City No lo hace Pero en ¿Qué te hacen Andrés? Este Otra cosa Que han mejorado Es el sistema Para apuntar O sea Para Para disparar Cuando estás En un vehículo Que Me parece increíble Lo que hicieron Que por ejemplo Ya no tienes que Presionar el círculo Asqueroso Para Dispararle A peatones Perdón Bueno Para dispararle A los enemigos Ya no tienes que Hacer esto O esto Sabes Ya no tienes que Hacer esto Que era Honestamente Un poco molesto Sabes Buscar al enemigo Por ejemplo Pan se te pasó Para allá Bueno Ya no tienes que Hacer esto Ahora Lo único que tienes Que hacer es Mover la cámara Para acá Y disparas ¿Ven? Y disparas Y simplemente Disparas Simplemente tienes Que mover la cámara Así o así Tanto izquierda O derecha Y el personaje Automáticamente Detecta De que El enemigo Está del otro lado Que me parece Algo Wow Increíble Saben Porque honestamente Yo Yo me pasé Cuando me pasé Grandes fotos En Andreas Para PC Oh my fucking god No se imaginan Lo horrible que era Era horrible Los malditos controles Me cabreaban Me cabreaban Saben Me molestaba mucho Porque imagínate Ir con un enemigo En plena persecución Está haciendo esto No puedes mirar Hacia adelante Por donde van Como va el tráfico Y es una cagada Es una Es una maldita cagada Y bueno Me gustó mucho Ese detalle Saben Que hicieron Que Hicieron Que fuese Mucho más simple Dispararle A un enemigo Saben Ven Y ahora si Es mucho más Intuitivo A la hora De dispararle A los enemigos Este Quiero Quiero verificar Algo Porque Hay gente Que no comenta Pero ahora Se puede correr Con ciertas Armas Cuerpo a cuerpo Ok Por ejemplo Antes En los antiguos GTA No se podía No estaba permitido Correr como Por ejemplo Con una escopeta Con un fusil de asalto Con una minigun Bueno En Grandes Fotos San Andreas Eso Eso cambió Y quiero verificar Si esto se puede hacer En GTA Vice City Así es como Corre normalmente El personaje Déjenme ver algo Si notan Creo que si Creo que si Creo que si Permite ahora correr Pero un poquito Ven Déjenme calcular De nuevo la distancia Estoy aquí Si Ven como se mueve Un poquito más rápido El personaje A ver Así es como Va normal Aquí te presiono 9x Saben No es un Como que Estás corriendo Literalmente Súper rápido Pero si Haces un pequeño Trote como Un poquito Más rápido Ven Va normal Ahí estoy Presionando 9x Normal Y aquí estoy Presionando 9x Ven Va normal Y aquí voy Con x Ven Y ahora Hace que sea Menos tedioso A la hora A la hora De correr Porque Por ejemplo Las personas Que si Entiendan Esto Por ejemplo Las personas Que llegaron A jugar Alguna vez Grandes Fotos San Andreas Vice City GTA 3 En las versiones Antiguas Era muy tedioso Era muy Muy tedioso El tema Sabes Nunca podías Utilizar una Maldita Escopeta O un fusil De asalto Porque honestamente Te quitaba De una gran Habilidad Como Lo que era Correr Y era algo Muy frustrante La verdad Era muy 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 frustrante La verdad Y agradezco Agradezco Bastante Que hayan Hecho Esta Esta nueva Implementación Para estos Nuevos juegos Porque honestamente Era muy Necesario Este Que más Le puedo Contar Simplemente Esto No No sé Qué más Decirles Honestamente Yo honestamente Lo recomiendo Bastante Lo recomiendo Bastante Bastante Estos juegos Este Ya descubrí Cuál era la Razón Por la cual Había ese Pequeño delay Cuando los personajes Corrían Y no es por el tema Del control Porque He escuchado Algunos videos He escuchado A personas De que Se quejan De que no Porque el personaje Tiene un delay Bueno pues No es Culpa de sus controles Ni nada de eso Sino que es por esta opción Que está aquí Presiona rápidamente Para muerte Rápido O sea que Esto es lo que causa El delay Si lo desactivan El personaje Ya no tiene ese delay Por ejemplo Aquí va Presionó X En 3 2 1 Ya Y aquí El personaje Comienza a correr Ven Y así que Ya ese delay Ya no Ya no está Ok Y eso es como Para las personas Que jugaban Las antiguas versiones De GTA Bueno De las Antiguas Sabes De antes Pues De las versiones Anteriores Este Otra cosa Quiero mostrarles Un glitch Que más bien Lo encontré Por Pura casualidad La verdad Lo vi De pura casualidad Porque estaba Viendo Como que Quería Quería saber Cómo eran Los paquetes Nuevos O sea Los paquetes De los recolectables Los coleccionables La palabra Los coleccionables Y encontré Este glitch O sea Pasando aquí Y aquí Y aquí van a haber agua Vamos a ver Aquí está Y aquí está Hay agua aquí Y antes Era un poquito peor Porque Creo que No sé No sé si La noche Interfirirá En algo En el tema Del agua O qué Pero antes Se veía un poquito más Pero por lo que veo Ya no está Tanto Tanto Pero Saben La remasterización No es perfecta Pero está bastante bien Pero bueno Ya Para dejar este video Más corto Y no hacerlo tan largo Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Denle like Comentenme Si quieren ver La Saben Mi review Acerca del Grande Fotos San Andrés Que ahí sí tengo Muchas más cosas Que contar De ese juego Y bueno Sin más nada Que decir Adiós